¿Cómo estáis? Una maravilla. Vamos a recibir a la señora Natalia Fagián, que viene con moda. Mirá. Mirá. Para elegir los mejores looks, o los que hay que tener ahí en el alcance de la mano. Hoy vamos a hablar de básicos. Sí, bien. De básicos. Vamos a empezar un poco suavecito. ¿Qué les parece? ¿Básicos para qué, por ejemplo? Básicos para armario. O sea, los básicos se dividen en muchos básicos. Depende a veces algo de estilo y demás. Pero por lo general son las prendas, esas prendas que deberíamos tener todos. ¿Vos me dijiste que no tenías nada de esto? Yo no tengo nada que decir. Algo sí. Alguna camisita blanca, alguna cosita, seguro que sí. Y bueno, son prendas que realmente cuando las tienen les va a ser mucho más fácil armar looks. Bien. Bien. Me encantó. Así que... Contáles. Empiezo, empiezo a mostrarles algo. Lo que quiero aclarar es que a veces los básicos no son todos para el mismo estilo. ¿Qué quiero decir con eso? A ver, un pantalón negro. Un pantalón negro es un básico, ya lo sabemos todos. Pero depende del estilo, depende de qué pantalón básico sería. Por ejemplo, un pantalón negro de jean. Es un básico para algunas personas. Bueno, vos tenés hoy una pollerita de jean. Que podría ser un básico también. Igual ese ya es un básico con onda. Sí. ¿No es para bien Carolina? Punto para usted. Sí. Punto para Fonseca. A mí los básicos me gusta como separarlos entre básicos como básicos o básicos con onda. Los básicos comunes son como más combinables. El básico con onda te limita a penitas. Pero igual es muy combinable. Después, por ejemplo, otra vez. Sería muy básico hoy, ¿no? Ese sería básico. Es muy básico. Muy básico. Muy básico también. Bueno, acá hay otro básico que sería un pantalón negro pero de cuerina. Exacto. Ya es un básico con onda, ¿no? Tiene cierto razón. Mucho 2023 hubo con esto. Y 2024 sigue. Sigue. Mejor. Así que sigue la cuerina full. Bien. Y por ejemplo, un tercer básico para una persona más clásica sería un pantalón sastrero. No sé si se nota, pero es como más de gabardina, como más sastrero. Este está como muy lindo también. Igual depende también con qué lo combinen. ¿Y a dónde vas? ¿Y a dónde vas? Por ejemplo. ¿Qué sería? ¿Tomar algo? Por ejemplo. Vamos a poner el pantalón sastrero como ejemplo. Que por ahí lo veo y digo, no, es una prenda de red de vestir. La usaría solo para la oficina. Y, bueno, nada que ver. En realidad, vamos a ver. ¿Con qué lo usaríamos? ¿Pantalón sastrero negro? ¿Está planchado? Vamos a fingir que sí. Sí. Y, por ejemplo, si me lo pongo con una remerita como más básica. O con una camisa va a quedar como más formal. Acá sí, ¿no? El pantalón sastrero con camisa es como la típica o el zapatito. Es lo típico que uno se imagina. Pero a veces podemos combinarlo por ahí con un chaleco. Con un chalequito. Mirá. Ya le mete más onda. Ya le mete más onda. ¿Cómo le ve Fonseca usted? Me encanta. Me gusta. ¿Hoy vas a hacer algo, por ejemplo, Fonseca? ¿Lo qué? ¿Hoy vas a hacer algo, vas a ir a algún lugar? Hoy no, mañana. Mañana, ¿dónde vas? Mirá, vamos a armar el look. ¿Dónde vas? Ahí va, me encantó. ¿Te vas al cine? ¿Te vas al cine? ¿Con qué? ¿Con amigas, con pareja? Me voy al cine. ¿Me voy al cine? Ya le dijo todo. Porque eso está bueno, ¿no? O sea, ¿con quién vas? Ahí pique, ahí pique, ahí pique. Porque, por ejemplo, podés darle como un lado sensual a tu básico. Bueno, a ver, contame. Hoy tengo, por ejemplo, esta musculosita que es súper básica, pero al tener la espalda descubierta, le da como un tequecito sensual. Capaz que te podés animar para el cine un montón. Con el pantalocito, ese viene bien. Porque además después del cine... Después del cine no sabemos si hay cena. Entonces, por ahí me voy a poner el sastrero con... Eso está bueno. La blusita. La blusita con la blusita. ¿Te ponés una chaquetita o algo por arriba? La chaqueta ya saben que juega conmigo, porque de hecho me dicen que me visto muy formal. Ah, parece clásica. ¿Van a cenar después? ¿Van a cenar? Sí, posiblemente. Posiblemente. Le sacamos mucha información hoy. Sí, de verdad. Bueno, chaquetas también depende de cuál. Vamos hasta la cena. Cortamos la cena y vemos a Luca hasta ahí. Bien. No, yo tengo un tema de que a mí me gustan las cosas muy formales. Yo me he visto formal, generalmente. Yo también, pero eso es de clásica. Pero no importa. Ahora lo que podés hacer es mezclar lo urbano con lo formal. Como, por ejemplo, estábamos hablando de me puedo poner un jean, que por ahí no es tan formal, y lo combino con mi camisa, que sí es más formal. Entonces va mezclando una prenda informal con otra formal y queda canchero. Esa cosa de camisita. Es que los básicos son como muy, son muy lindos, son muy sofisticados, son versátiles, lo puede usar cualquier persona. Realmente va en lo que cada uno se anime. Por ejemplo, esta camisa por ahí tiene un poquito de información, va a ser un tantito más difícil de combinar, como les decía hoy, pero la que no tenga ya información, la que no tenga tachas. Ya juega con algo más abajo. Exacto. Este te va a jugar con más prendas, no te va a complicar nada el tema de la combinación. Tienen que empezar a elegir el tema de la tela. ¿Cómo es la tela? Porque no es lo mismo una camisa blanca así como más gabardina o una camisa blanca de seda. Tienen que elegir, ¿no? Capaz que vos sos más clásica, te vas acá. Yo me voy a ir acá. Claro. Una persona más urbana se va a ir más acá. Una persona más noche o más dramática, capaz que se va a la tach. Exacto. O sea, hay básicos para todos. Lo importante es saber, conocerme primero, saber qué me gusta. Y tener opciones ahí al alcance de tu mano, no en tu casa. Ir teniendo opciones. Y claro. Y después, ¿qué pasa? Después que tenemos los básicos, esto es más fácil. Así nomás les digo. Porque, ¿qué tenemos después? Los no básicos. Como puede ser, no sé, algo que está en tendencia. Ahora se viene el animal print. ¿Lo vieron? ¿Sabían? Sí. No. Te sigo en las redes. Ah, me se dicen en las redes. Estuve armando unos clubes con animal print. Sí, sí, sí. Sí. Bueno, esta incluso tiene bastantes años. O sea, no es de ahora esta ropita mía. Yo soy mucho de los básicos también. Y, por ejemplo, lo puedo empezar a combinar con todo lo que les mostré recién. Vamos a poner otra prendita en vez de esa. Puede ser, por ejemplo, un pantalón negro o un short negro. ¿No? Ahora el short se usa muchísimo. Antes era el short y era más para... Es verdad, pero ahora va hasta para la noche. Me lo voy a poner con unos taquitos. Eso me da noche. Sí, sí. Bueno, ahí tenés para encima. Desde mi ingenuidad, ¿no? Me da noche. Bueno, pero... Sí. Y después tomar algo, una cena. Pero si lo querés para el día, te lo podés poner con un jean. Exacto. ¿O no? Mirá. Un jean va también. Realmente los básicos, y me dejan resumirles un poco, son partes de arriba blancas, negras, beige, grises, como que en esas gamas, como colores neutros, para que todo combine con todo. O partes de abajo también, blancas, negras, beige, grises, son prendas que realmente necesitamos todos para poder combinar eso que por ahí no es tan combinable como puede ser el animal print que vimos recién, ¿bien? O una prenda como muy colorida. Por ahí puedo tener esta prenda muy colorida, y si yo tengo muchas prendas coloridas, me cuesta más combinar. Pero si tengo mi, bueno, shortcito negro o mi shortcito de jean, ya como que voy a poder. Si todo queda con todo. Es más, hay muchas personas, por ejemplo yo, que tengo todo básicos y uso casi que todo básico, y me es muy fácil combinar. Nunca te digo no sé qué ponerme, porque todo me combina con todo. El tema está cuando vamos a esos armarios que hay como mucho color, extremo, y en realidad no es que está mal, sino que por ahí falta un poquito de esto. Me encantó, ¿eh? Aprendiendo. El básico tiene menos información, entonces. Es menos información, ahí va. Exacto. Pero tienen que estar siempre. Pero tienen que estar, o sea, por ahí hay gente que se puede vestir solo con básico, o si no, se pueden vestir con básico e ir agregando moda, que esa es la manera como más fácil. Mucho básico y poquita moda. Pero siempre va a ser más fácil cuando hay una buena base de moda. Y más barato también, porque esto lo podés usar muchos años, siempre, el mismo short de jean, no va a pasar de moda, o sea, no son prendas que pasan de moda. Y nadie va a mirar si lo usaste, si no lo usaste, porque tenés ahí distinto a riesgo. Exacto, no las quemás. Y otra cosa que sí les recomiendo para cerrar es que las busquen con buena calidad. Por lo general los básicos se recomiendan con buena calidad. ¿Por qué? Porque las usamos mucho. Todos usamos el pantalón negro como muchas veces, la bota negra como muchas veces, o el short de jean, o bueno, tu pantalón de jean seguramente. Así que son prendas que las vas a lavar mucho, por lo tanto, buena calidad en básicos. Muy bien. Natalia, un placer tenerte nuevamente. Yo ya me voy a llevar todo ese look y después, Caro, pasás y retirás lo de mañana. Retirás. Y suerte en el cine, eh, mañana. Sí, después nos contás. Dale, un placer, será hasta la próxima. Un placer, gracias por la invitación. ¡Tanda! Y nos contará Caro el lunes que vio en el cine. Y ya volvemos.